Hace tanto tiempo que no te miraba y ahora me vuelve a gustar Que tú me quieras tocar todas las noches Hace tanto tiempo que ya no te veo y ahora me vuelve a gustar Que tú me quieras besar todas las noches Hace tanto tiempo que no te pensaba y ahora te vuelvo a imaginar Y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches Empiezo a verte como ayer Termino el día sin saber Que nos dijimos Si fue el camino Hace tanto tiempo que no te soñaba y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a besar todas las noches Hace tanto tiempo que ya no jugaba y ahora te vuelvo a imaginar Mi cuchillo y cuchillo espacial todas las noches Empiezo a verte como ayer Y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches Y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches Y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches Hace tanto tiempo que ya no te miraba y ahora te vuelvo a encontrar Hace tanto tiempo que no te miraba y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a encontrar y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches Y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches